Arrancó la inoculación contra el COVID-19 a personal docente del país. Más detalles en la siguiente nota. Con una mezcla de emociones entre felicidad y nerviosismo, Noemí Coyaguazo, maestra de primaria, fue una de las primeras docentes en recibir la vacuna contra el COVID-19. Tanto nerviosa porque no se sabe a lo que se espera, pero ya con mayor confianza para recibir también la segunda dosis y que podamos seguir trabajando. Para la mayoría de educadores, un primer paso en el camino hacia un retorno presencial a clases que les va proporcionando seguridad no solo a ellos, sino a sus familias, estudiantes y a los padres de sus alumnos. Emocionada también, puesto que nosotros, la razón de ser de nuestra profesión son nuestros estudiantes. Nada doloroso, creo que hay que mantenerse tranquilo. Fueron 500 docentes que se inocularon en esta primera jornada dirigida a este sector de la población que está dentro de la fase 1 del plan vacunarse. Se llevó a cabo en la unidad educativa Manuela Cañizares, en el centro norte de Quito, hasta donde arribó el presidente Lenín Moreno para verificar el proceso, acompañado de la ministra de Educación, Monserrat Kramer. Podemos empezar ya con nuestros maestros, que son aproximadamente 215 mil. El día de hoy es importantísimo porque podemos acelerar. Ya empezamos el plan de retorno progresivo, seguro y voluntario, pero lo podemos acelerar. En el marco de este plan de vacunación, además en el Hospital Docente de Calderón, al norte de la capital, también se llevó a cabo la jornada de vacunación a más de 900 adultos mayores. Todo bien, yo le pague, todo bien. Independientemente del tiempo que haya uno que tenga que esperar, es una oportunidad impresionante que se les pueda vacunar. Mientras tanto, un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer llegaron al país. Aquí hay 53 mil, suman de Pfizer más de 300 mil vacunas recibidas. En las próximas semanas llegarían más vacunas de otras farmacéuticas que permitirán aumentar el número de dosis suministradas al día en todo el territorio, resaltó el primer mandatario. Cuando lleguen el día miércoles las 300 mil primeras vacunas de Sinovac y el día 10 las segundas 700 mil vacunas, ya estemos en un ritmo no inferior a las 50 mil vacunas diarias. Finalmente destacó que para apoyar el plan vacunarse se suma un crédito aprobado por 150 millones de dólares por parte del Banco Mundial. En Quito informó Adriana Rojas.